En la Facultad de Ciencias Forestales, un grupo de investigación liderado por la doctora Sandra Bravo, desarrolla trabajos sobre la problemática de los incendios forestales en nuestra provincia, lo que contribuye significativamente a mejorar el conocimiento y la percepción de la comunidad en general sobre este disturbio, su recurrencia y cambios en su dinámica natural en escenario de cambio climático. Hemos hecho un avance significativo en los últimos 8 o 9 años gracias a becas doctorales del CONICET que han permitido el ingreso de jóvenes investigadores y que han nutrido muchísimo con información básica para la actividad forestal en nuestra provincia, para asegurar un uso más sustentable de los bosques y poder conseguir así conciliar la producción con el bienestar de nuestro ambiente y del hombre. La región chaqueña en la que trabajamos sostiene la mayor población rural de Argentina, por lo tanto es una demanda social muy importante como investigadores responder a mejorar la calidad de vida y también mejorar la potencialidad de ingresos de la población rural y en ese marco estamos trabajando. Un grupo de becarias doctorales y postdoctorales del CONICET analiza el rol de la vegetación nativa de la región chaqueña, no solo en ambientes naturales sino en áreas de interfaz urbano rural. Mi nombre es Melina Boleso, soy ingeniera forestal recibida en la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE. Actualmente soy becaria doctoral CONICET y estoy trabajando en mi proyecto de tesis, realizando el doctorado en Ciencias y Tecnologías Forestales también de la Facultad de Ciencias Forestales. Actualmente estoy trabajando en mi proyecto de tesis que se enmarca en un proyecto CICIDUNCE que busca investigar cómo el bosque es resiliente frente a escenarios de cambio climático y de cambio de uso de la tierra. Creo que esta investigación es muy importante ya que nos puede brindar una idea de hasta dónde podemos intervenir nuestros bosques sin comprometer la regeneración de estos ambientes y de los servicios ecosistémicos que nos brindan, que es de vital importancia para todos los seres humanos de este planeta. Mi tema de investigación es con respecto a un área que en la provincia aún no hay antecedentes y es con respecto a conocer, analizar y determinar cuáles son los diferentes modelos de combustibles vegetales que existen en zonas de interfaz urbano rural. Estas zonas están caracterizadas por tener presente tanto las comunidades humanas como la vegetación presente en nuestros bosques. Entonces mi investigación está dirigida a poder determinar y conocer cuáles son los tipos de combustibles que existen, cuál es el comportamiento de ellos para que nos permita poder realizar planes de gestión, planes de gestión de incendios forestales que pueden ocurrir en estas zonas de interfaz. Todos los vegetales son considerados combustibles y su comportamiento va a depender del tipo de vegetación que sea, puede ser un bosque, un pastizal y estos se comportan de manera diferente frente a su capacidad de ignición o a su comportamiento frente al fuego. La importancia de mi investigación en la actualidad radica que bajo escenario de cambio climático, conocer y determinar cuáles son los tipos de combustibles que nos rodean es muy importante porque nos permite generar planes de gestión y prevención de incendios forestales y que estos mismos se incluyan dentro de lo que es el ordenamiento territorial de nuestra provincia. Estoy con una beca postdoctoral de CONICET y a la vez dirigiendo un proyecto PI11 en el cual se basa principalmente en la conservación y valoración por parte de las comunidades campesino indígenas de Santiago del Estero de especies nativas multipropósito. Eso lo hacemos tanto en la cátedra de botánica general como en el banco de germoplasma. Con la idea de luego poder generar plantines para poder a través con las comunidades de manera participativa restaurar áreas que están en desuso, áreas degradadas, que las comunidades nos informan o nos cuentan que pueden ser un lugar potencial para restaurar. Eso principalmente se basa en el proyecto de investigación. El fuego es un disturbio que enfrenta a la seguridad comunitaria, a los desafíos de la gestión del territorio, lo que ha sido planteado y abordado en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santiago del Estero para 2023-2030. ¡Suscríbete al canal!